... ... ... ... Nosotros, bueno, tenemos testigo de que fue un fusilamiento, fue un fusilamiento. El compañero iba por la calle, avanzando con toda la gente y, digamos, por cómo fue el disparo. Y a todos ustedes aquí reunidos, tan aconrojados, vecinos, familiares. Ellos no han matado a cualquiera, han matado a un militante y sabían muy bien a quién mataban. O sea, la gente que fue a la plaza, no fue a la plaza para que se vaya de la rúa y entre algún monigote parecido. Se fue a la plaza porque está harta de este sistema de hambre y de miseria. Me siento muy, muy orgulloso de tener un hermano así. Y yo sé que él se fue contento porque quería cambiar las cosas. Y para mí las cosas bien, yo estoy orgulloso de él. Me hacía más, hacía el gusto de él y los otros chicos que fallecieron. También hacía el gusto de echar a la rúa, a cabalos. No, lo reparten.